¡Hola, hola, hola, hola! ¡Fuera casita, maquita, maquita! ¡Una derecha, si nos fuimos, fuimos, fuimos! ¡Aquí está! ¡Mirás, mamá, aquí, dos, mamá! ¡Mamá, qué pasados! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos! los brazos abrigo la mano salida el sol al gran bañito el sol el alance si me hace mal que viva en el cielo si me hace mal si me hace mal Grupo Ramos si me hace mal si, si, si la gloria como el sol 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la grupa? ¡540! ¡540! ¡Junta viva! ¡540! ¡540! ¡540! ¡540! ¡540! ¡Hemos cantado! ¡Buenos muchachos! 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 ¡Ey, ey! ¡Ahí está la ciudad! ¡Más tres! ¡Vale, grupos grandes! ¡Nove de segundo, vas a ver! ¡Vale! ¡Grupos grandes! ¡Vale, grupos grandes! ¡Ahora! ¡Vamos a ver esa cola! ¡Vamos a ver esa cola! ¡Vamos a ver esa cola! ¡Upa! ¡Vale, sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Grupos grandes! ¡Vale, grupos grandes! ¡Y los grandes! ¡Y los grandes! ¡ человечores! ¡Grupos! ¡19,万y años! ¡Ahora! ¡Y los grandes! ¡Nove de segundo, buenos! ¡Dick, economists! ¡Que más la mujer! ¡Vale, 방oés! ¡Vale, Open! ¡Vale,�! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gruco Cortella! ¡Ariba, Grupo Cortella! ¡Gruco Cortella! ¡Gruco Cortella! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cacharon con tres o si no? ¿Quién corté, ah?